Ay, yo no sé de poesía ni de filosofía Solo sé que tu vida yo la quiero en la mía Ay, yo no sé cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que te tengo Cómo hacer pa' no quererte Ay, yo no sé cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que te tengo Cómo hacer pa' no quererte Chuchu, nadie como chuchu No hay sustituto Pese cuerpo tuyo Me tiene cúcu En un rato te busco Voy y te apurrucu No hay nadie como tú No hay como tú Conectado con un bluetooth Si me dejas yo soy la ujito Mi muñeca putu Yo te quiero pa' mi Mi si me dice que sí Me muere, me desmuero solo por ti Porque yo me acurruco solo contigo Pongamos el aire en 16 pa' morirnos de frío Y vente pa' lao mío Que mis besitos de pronto te sirven de abrigo Cómo hacer pa' no quererte Qué padre está Chuchu, nadie como chuchu No hay sustituto Pa' ese cuerpo tuyo Que a mí ya me tiene cúcu En un rato te busco Voy y te apurrucu No hay nadie como tú Porque no hay nadie como tú Porque no hay nadie como tú Ah, caramba Ah, caramba Es que no hay nadie Resistir, but this time I know for sure How bad not the only one that feels it all Are you falling? Center of attention You know you can get whatever you want from me Whenever you want it, baby It's you in my reflection I'm afraid of all the things it could do to me If you wouldn't know it, baby I would stay at home Cause I was a little better than home When you say hello I know that was the end of all I shouldn't stay at home Cause I was never getting you go I'm falling in love with the one that would break my heart Oh no I was feeling better than home But when you say hello I know that was the end of all Cause I was a little better than you go Cause I was a little better than you go I'm a falling in love with the one that could break my heart Oh, you're sick in this? He's the island of love my guy Everybody knows about nothing Mexicana like it Hot, hot Nice, nice Hello Nice, nice Fine, fine Don't go like it Ladies like it Yes, I like it I don't want it Banana sweet Banana nice Banana sweet Banana no Banana nice Banana sweet Make you gonna like it Hot, hot Nice, nice Banana nice Banana sweet Banana nice Banana nice reg ¡Muévelo, muévelo! ¡La balón aplicadora, la casa de Guajaqueño! ¡Para ti, para mí, para todo el mundo! Yo tengo una bolita que me sube y me baja ¡Ay, que me sube y me baja! Yo tengo una bolita que me sube y me baja ¡Ay, que me sube y me baja! Yo tengo una bolita que me sube y me baja ¡Ay, que me sube y me baja! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Ay, ay, ay! ¡Sube la bolita, sube 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 la bolita, Desde esa noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción contigo No me esperaba jamás una historia así Siento mil cosas por ti, siento mil cosas Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti Desde esa noche muero por tenerte aquí ¿Qué es lo que te pasa que no quieres? Amor, entiende que desde esa noche solamente pienso en ti Desde esa noche muero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti, y yo de ti, tú no de mí, tú no de mí Y yo de ti, pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti, y yo de ti, tú no de mí, tú no de mí Y yo de ti, y yo de ti, tú no de mí, tú no de mí Y yo de ti, pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti, y yo de ti, tú no de mí, tú no de mí Y yo de ti, pero me da miedo enamorarme de ti Amor, quiero llenarte de mil cosas y rosas de mil colores Quiero darte las canciones que solo te hablen de amores Sin que pienses en mí Quiero que seas feliz Aunque no sea lo que siento Desde esa noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción contigo Esta es la muñeca Tú me dices que no es cierto que te mueras por mí Si es verdad que no te gusto, no te acerques así Me dijeron que te encanta que se mueran por ti ¿Es cantante? A ver, hija, a ver Tú me dices que me amas, no te voy a creer No, tú me dices que me quieres Chiquita No puedes ser fiel No, me dejaste manejando solo y triste mujer No, te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que el amor me muera Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que el amor me muera Traicionera Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que el amor me muera Traicionera, traicionera Traicionera, hey, hey, hey Mentirosa, no me importa lo que tú me quieras Tú me dices que no es cierto que te mueres por mí Si es verdad que no te gusto, no te acerques así ¡Guau! 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 Me suena brillante, eh Suena brillante Suelta el listón de tu pelo Desmanece el vestido sobre tu cuerpo y acércate a mí Le veré del perfume de tu piel Deslizando una rosa sobre tu cuerpo Provocando amor El listón de tu pelo El perfume de tu piel Una rosa en tu piel Una rosa en tu cuerpo ¡Guau! ¡Guau! Suelta el listón de tu pelo Desmanece el vestido sobre tu cuerpo y acércate a mí Beberé del perfume de tu piel Deslizando una rosa sobre tu cuerpo Provocando amor El listón de tu pelo El perfume de tu piel El perfume de tu piel Una rosa en tu cuerpo ¡Guau! Suelta el listón de tu pelo Desmanece el vestido sobre tu cuerpo y acércate a mí Suelta el listón de tu pelo 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 ¡Guau! 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 ¡Guau!